3, 2, 1, GO! ¡Ay, dame tu cocita! ¡Ay, dame tu cocita! Muérete para aquí, muérete para allá ¡Dame tu cocita! ¡Ay, moma! ¡Nina! ¡Qué bueno aquí! Dale tu cosita, ay mama Dale tu cosita, ay mama Dale tu cosita Prevera con la papaya Dale tu cosita, ay mama Béjana, 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 béjana. Prevera con la papaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!